Yo sé lo que te pasa, mi amor. Yo sé lo que te pasa y sé lo que sientes. Porque lo sé y puedo entenderte mejor, ¿verdad? Pero duele. Yo sé que siempre has querido saber quién es tu verdadera madre. Pero y yo, mi amor. Yo que te quiero tanto. Por más que sea, a mí me duele. Ahora, yo sé que todo el mundo quiere saber de dónde viene y para dónde va. Pero si no se puede, no se puede, Beatriz. Vamos, niña, echa esa pena al olvido, ya está. Esa cara, esa cara que pone, Dios mío. Mira, yo, a mí me hubiese gustado tenerte desde chiquita. Verte caminar por aquí, crecer. Verte crecer ese pelote como lo tiene tan bonita. O irte a decir el primer maíta maldicho. No sé, para sentirte más de aquí adentro. Oye, ¿y cómo hubiese sido ese maíta cuando estabas aprendiendo a hablar? A ver. Tan payasa y tan echadora de bromas y a la hora de la verdad, nada. Bueno, yo te estoy hablando así porque... Es muy difícil hablar de estas cosas tan serias, tan... Ay, mi hija querida. Yo te agradezco tanto, tanto... ...que tú has despertado en mí este instinto maternal que yo tenía guardado. Aunque, claro, cuando usted la traje aquí a esta casa era una... ...una señoritinga caprichosa, ya crecidita. Voluntariosa, cara. Mira, yo no tenía nada que ofrecerte. Esta casa. Amor. Comprensión. Comunidad. Bueno, claro, tú también me has dado todo eso, amor. Cariño, comprensión. Porque no ha habido falla de ninguna parte. De verdad que sí, de verdad. Ya me he sentido muy contenta. Ay, es tan difícil. Yo me pongo a pensar, chica, la cantidad de gente que anda por ahí por la calle... ...con tanto billete... ...y es incapaz de adoptar un niño. Eso sí. Yo le doy gracias a Dios porque... Concho, le me dio un corazón grandote... ...pero grandotote... ...para quererte por dos, mi amor. ¿Qué onda? Hola. Mira, amiguita, traes los residuos del condominio. Ay, menos mal, mi amor. Y gracias a Dios que viniste porque el pobre Leo te está esperando desde hace rato. Sí, Beatriz, mira, yo quisiera que... Mira, amiguita, ¿tú arreglaste el asunto hacia los pedidos del pan? Te llevaron todo lo que faltaba. Mira, me disculpo unos minutos. Concha, el administrador se le olvidó decirme que faltaban los residuos del último piso. Maíta, ¿tú pusiste el aviso ese de la reunión de condominio? Ajá, ¿y desde cuándo me toca eso a mí? ¿Le corresponde al señor padrón? Tengo algo importante que... No, bueno, era por si. Después no vayan a decir que la conserjería no funciona. Ya sí, es hora de que hablemos. Concha, el chico, ¿por qué te pasa a ti? ¿Tú estás loco? ¿No ves que se me pierde el residuo de la cama? Patagüe, el ocho se arma en la grande. Está bien. Beatriz, mira, ¿qué vas a hacer esta noche? Noche sin luna del piso dos. Nos tiras a reunir con los del grupo, ¿verdad? Ah, pero ahora sí, me acomodé contigo. Y es que ustedes conforman un grupo especial. Lo que ocurrió esta noche lo confirmo. Ustedes, todos ustedes, tienen problemas de conducta. Oh, ¿eh? Eso, sí. Permítame. Estoy esperando una persona que va a jugar un rol importante en la vida de cada uno de ustedes. Aquí está. El doctor Arturo Linsmendi. Es el grupo del que te hablé por teléfono. Buenas noches. Buenas noches. Eran buenas. Noches. Eran buenas. Bien, doctor Castañeda, podemos comenzar a trabajar, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a pasar con nosotros? Ya me está entrando de curiosidad por saber. Silencio, por favor, silencio. Esto es la verdad. A ver, tú te explicas el asunto, ¿no? Claro. Ustedes están comprometidos en un serio problema. Y si están dispuestos a colaborar, podemos llegar a un trato. ¿Trato? Sí, sí, un trato, un trato, un trato, pero digamos, un trato amistoso. Yo soy psicólogo clínico y estoy dispuesto a colaborar con ustedes en lo posible. Son jóvenes, tienen derecho a cometer errores, y por las circunstancias que sea, a mí eso no me importa, no me interesa. Lo más importante para mí en estos momentos es ayudarlos. ¿Qué? Silencio, por favor, silencio. Silencio. Pero cállese, por favor. ¿Estamos locos? Un momento. Ustedes están en un problema serio, así que es cosa que ustedes decidan. O colaboran, o cumplen las 72 horas de arresto. Señorita, ¿está usted dispuesta a colaborar? Pásale, pues. ¿Cómo vamos teniendo? ¡Vámonos teniendo! ¡Vámonos teniendo! ¡Vámonos teniendo! ¡Vámonos teniendo! ¡Apúrese, chicos! ¡Vámonos teniendo! ¡Vámonos teniendo! ¡Vámonos teniendo! ¡Vámonos teniendo! Mire, señor, yo quería hablar con usted. Sí, dígame. Mire, yo a ellos no los conozco. Primera vez en mi vida que los veo. ¿Y cómo se explica que estaba con ellos? Bueno, lo que pasa es que hubo un error. ¿Un error? ¿Y cómo demuestra entonces usted que no estaba en ese local? No, no, mire, yo no se lo voy a negar. Claro que estaba ahí. Pero no divirtiéndome como usted piensa. Yo en esas cosas no me anoto. Ah, no te anotas en esas cosas. Y entonces, bueno, explícame, ¿qué hacías tú en esa discoteca, en ese sitio? Bueno, mire, a eso voy. Resulta, mire, que yo vivo con una tía. Yo no tengo mamá, ¿ves? Este, solamente esa tía. Entonces, ella me mandó a buscarle unos reales en ese lugar. ¿Me entiendes? ¿A buscarle unos reales en ese sitio? ¿Seguro? Sí, porque es que el hijo de ella, o sea, mi primo, él trabaja ahí. Pero él, él es misonero. Y en el momento que me iba a entregar los reales, ¡pum! Se armó la estampablera. Entonces, ¿cuento con su palabra? ¿Puedo confiar en usted? ¿Palabra de honor? Yo... ¿Usted? Sí, soy yo. Tuviste suerte. Es una hora peligrosa. Vamos. Yo te acompaño personalmente a casa de tu tía. No, mire, señor, es que... No, 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 pero si no hay ningún problema. En cierta forma, yo me siento responsable de ti. Cuando yo te dejé en libertad, debí pensarlo. Además, he debido mandarte en una unidad. No, mire, señor, no se moleste. Yo estoy llegando a mi casa, seas ahí mismito. Aunque sea ahí mismito, aunque quede a dos cuadras, yo te llevo, ¿sí? Vamos. 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 Gracias por ver el video.